Dicen que no hay dolor más grande para una madre que el de un hijo que sufre. Y lo ocurrido con esta estudiante tuvo repercusiones para esta mujer que durante 15 años se ha dedicado en cuerpo y alma a proteger a su más grande tesoro. Para muchos padres y estudiantes, llegar a la etapa final del colegio supone uno de los logros más felices en la vida de los jóvenes. Pero ese no fue el caso de esta familia. En esa edad, que ya son los últimos años de colegio, y los compañeros no la acogieron de la mejor manera, hicieron comentarios. Yo los escuché porque como estábamos en pandemia, estamos encerrados y ella no quiso que yo interviniera en el colegio para que no se agravara la situación. Y fue muy triste, muy triste ver como el colegio que podía haber escuchado las clases, los profesores que presenciaron esos comentarios tan odiosos los permitieron. Enterarse que su hija era rechazada simplemente por ser de otra ciudad, generó una gran tristeza para esta madre que veía como cada vez más su hija era aislada por sus compañeros de clase. Duele, duele infinito, porque ningún niño merece ser excluido por ninguna condición, porque es gordo, porque es flaco, porque es feo, porque es bonito. Nadie merece ser alejado cuando se es una buena persona y ella es una gran niña. Esa niña enfrentó la dura realidad del bullying con toda la madurez posible. Asumió con altura el fenómeno que tristemente ha cobrado vidas en los peores casos y que deja secuelas psicológicas difíciles de superar. Yo le doy gracias a Dios porque ella no se lastimó y tampoco lastimó a nadie. Me duele el alma que dentro de sus recuerdos estará esos momentos. Es el colegio que te marca, te marca para siempre y nadie debería tener en sus primeros años recuerdos tan tristes. Esa se supone que es la parte bonita de la vida. El matoneo dejó su marca en esta familia. Hoy, de alguna manera, está dividida. La joven volvió a su ciudad de origen con algunos familiares para alejarse del daño de sus compañeros de clase, mientras que sus padres continúan en Medellín por cuestiones de trabajo. A pesar de la distancia, los une el amor y quieren sentar un precedente sobre el impacto negativo del rechazo y el bullying para que casos como este y otros con desenlaces más tristes no sigan ocurriendo. Gracias a Dios pudimos tomar medidas que le dieran la vuelta a su situación, pero la decisión de participar en esta entrevista es por todos los que no tienen voz, por todos los que no pueden hacer nada, por todos los papás que no saben lo que está pasando por el corazón y por la cabeza de sus hijos. Porque los adultos permitimos que nuestros hijos se burlen de otros de manera inocente, pero lo que estamos es cultivando una sociedad menos simpática, una sociedad menos incluyente. Y ese no es el deber ser.